En este narcolaboratorio se producía pasta para realizar 70 millones de pastillas de fentanilo mensuales del cártel de Sinaloa, según el ejército mexicano. Las autoridades presumen que detrás de la producción podría estar Aureliano Guzmán, alias El Guano, el hermano mayor de Joaquín El Chapo Guzmán, quien hoy es uno de los criminales más buscados por las autoridades de Estados Unidos. Está peleándose con los chapitos. Y que, de acuerdo con este periodista, actualmente disputa el poder en el cártel de Sinaloa. Ambos quieren la hegemonía del cártel de Sinaloa. Tienen que luchar contra la gente del Mayo Zamada. Hasta ahora, poco se sabe de este hombre, por cuya cabeza se ofrecen 5 millones de dólares. Y nosotros cenamos con él. Miguel Ángel Vega es el único periodista que lo ha visto y ha platicado con él. Es un tipo muy cauteloso, es un tipo frío, que tiene una frialdad que se puede transmitir de una persona a otra. Según las autoridades estadounidenses, El Guano está detrás de una parte de la exportación de fentanilo a Estados Unidos, que es responsable de más del 63% de las casi 100 mil muertes por sobredosis de drogas en ese país. Actualmente hay una investigación abierta en contra de Aureliano Guzmán por parte de las autoridades mexicanas, que lo señalan de controlar la región de la sierra en Badiraguato. Aunque El Guano mantiene un perfil discreto escondido en la sierra, su captura se ha convertido en un desafío para los gobiernos mexicanos y estadounidenses desde la caída del Chapo Guzmán. En México, Isa Osorio, Hoy Día, Noticias Telemundo.